¿Qué es un monomio? Un mono que yo me he comprado. Un mono mío. ¿Te compro un mono? Pues es un monomio. No. Un monomio, aunque en el instituto me dice que tiene dos partes, tiene tres partes. Tiene un ciclo. Luego tiene un número. Y luego tiene una parte literal. ¿Qué significa literal? ¿Qué significa literal? Literal. Literal. Que tiene letra. Letra. Litera es letra. En italiano. Literal. Letra. Es litera. En italiano. Letra. Una parte que tiene letra. ¿Vale? Entonces. Esto es un monomio. Esto es un monomio. Esto. Es un monomio. Esto son letras de extraterrestre. ¿Vale? Porque yo tengo una letra. Esto también es un monomio. Incluso esto es un monomio. No tiene parte literal. Pero es un monomio. Un número es un monomio. Un grado de un monomio. Y no te enteras algo pregunta. Que yo no leo las meses. Un grado de un monomio. Número de factores. Como ya. Que forman. La parte literal. O. Una definición. Que también se puede decir. Es la suma. De los exponentes. De la parte literal. Por ejemplo. Si yo pongo. 3x cuadrado. Este monomio. Este grado. 2. ¿Por qué? Porque el exponente es 2. O porque si lo escribo desarrollado. Tiene 2 letras. ¿Vale? ¿Cuál es el grado? De este monomio. 3. ¿Por qué? Porque la suma de los exponentes. Aquí. Aunque tú no veas el exponente. ¿Qué exponente hay aquí? 1. 1 más 2. 3. O si encuentro la letra. Una gorrita. 3 letras. ¿Vale? ¿Cuál es el grado? De este monomio. ¿Vale? No. No. Número de factores que forman la parte literal. ¿Cuál es la parte literal? No. No hay. No hay. Si no hay. El grado es 0. No puedo contar. ¿Cuántas letras hay? 0 letras. Monoleta. Y el grado. De este monomio es 4. Fácil, ¿no? O no. Sí. ¿Seguro? Sí. Sí.